La mañana complicada en la avenida que tapó y tú escuchando el cafecito que combinación Amigas y amigos, bienvenidos sean todos a Desactualizando el concepto por arribita sin profundidad, sin complicaciones, chévere para pasarla bien con las noticias actuales Desactualizando, gracias a Credi Más Césped, los expertos en repararte el crédito de Estados Unidos porque allá no se compra con dinero, se compra con crédito y el crédito te lo repara Credi Más Césped, los que saben de crédito como debe ser Llama al 646-828-6000, 646-828-6000, Credi Más Césped, una empresa de Rafael Mato Aquí está el hombre que mata, el duro, el fuerte, el renovado, ¡ay, afeitado! ¡Qué popular! ¡Cacharra! Dígamelo, don Cacham Estamos bien, Manolo, mirando yo aquí, pues a mí me gusta leer de todo y me di cuenta, tú sabes por qué que la monja, la monja no usa chancleta ¿Hoy por qué? Es que son devotas Y yo me di cuenta, yo me di cuenta hoy Hermano, pero esta semana, hasta la Guañanga, hasta camionetas del gobierno se han inundado Ahí vi una camioneta que decía Luis Abinader y Guido, presente, mi hermano, mire Estaban, pero hasta aquí Pero tú viste la foto, la foto que Abinader estaba de cuerpo entero Pero Guido estaba casi ahogado Porque como es Manolo, ni en la casualidad, Guido sale bien parado ¿Cómo te diste cuenta? La camioneta estaba un día de atrás Con la soga, con el agua al cuello, Guido Mira, pero realmente me gustó Porque a cada cosa negativa se le saca lo positivo Me gustó, Manolo, el aguacero que cayó en esta zona Porque el presidente iba pasando por las Américas Se fue hasta los espejos Y ahí están todos los camiones la tarde entera La tarde entera, Manolo, están trabajando ahí Eso está resuelto ya Ok, ok Pero tú, buen presidente ¿Qué es hasta el cerquillo? ¿A tan cerquillo? ¿Por cierto? Porque él no me veía así Oye, era de ahí para arriba Y todo esto, estoy aquí Pero no está, sí, aquí es que usted gobierna Aquí, sí Esto es el mismo país Por cierto La gente está diciendo que si fue que Manuel Jiménez Tenía la basura en un día Hasta que llegara Diva Tassio No, quien llegó Diva Tassio Y salió un día de basura Hasta la gente dice Pero no había tanta Ahora, Manolo, yo no sé Pero tú sabes que el temperamento de Manuel Jiménez Yo lo comparo con el de Con el de Buenón ¿Cómo se llama? Con el de Michelle Buenón Ajá Oye, son artistas esa gente Tú nunca le has visto los dientes riéndose Tú sabes lo que es Manuel Jiménez Hacerle eso a Diva Tassio A que tú no sabes qué le guardó ¿Qué le guardó? 86 camiones dañados Pero no tan solo dañados, Manolo Ajá Lleno de basura ¡Margado! Ay, es verdad Miren, para que vean que no me lleve nada ¿Eh? Llego camiones con basura Que no me lleve ni la basura Dijo Manuel Pero lo interesante es que Manuel dice Que dejó en las cuentas del ayuntamiento 96 millones Y dice Diva Tassio Sí, pero se deben 1700 millones Sí Pero, ¿por qué? Es verdad ¿Pero tú sabes qué sucede, Manolo? Está bien Tú déjate el 26 Pero se debe 1723 millones Porque es que Manolo Yo no sé por qué Yo no sé por qué La DGI Si el 21 yo no he pagado el ITEBI No me sale la certificación Es verdad Es verdad Entonces, esta bendita gente Manolo Manolo Yo creo que con el que no paga impuestos Manolo Mira Ese 18 de ITEBI Puede bajar a un 3 Y aumenta los ingresos Cobrándole a todo el mundo Pues ya el barrio no paga Los ayuntamientos tampoco pagan luz La iluminación ellos deben de pagar Ellos no pagan luz Es verdad Que por cierto Dijo Dijo Betty Jerónimo dijo Que encontró en el ayuntamiento de Villasmeyen Una deuda de 400 millones Y entonces Carlos el saliente le dijo Sí, pero el mario tuyo dejó una cuesta de 700 millones Manolo Oye Yo Porque Es aquí Aquí No es peor Betty es tuya ¿Verdad? Claro, claro Y mía también No lo parece mía Pero no lo parece Oye Pero yo quiero darle un consejo a Betty Mi reina Mira Ratón que corre mucho Se pasa de la cueva Te voy a hablar en filosofía criolla Ajá El que tiene El que tiene hijo loco No puede poner la ventana de vídeo Manolo Manolo Oye 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 Polanco René Polanco Encontró Una deuda de 1.600 millones Ajá La dejó en 1.300 millones Ok Ok Leó Otra Este hombre Este hombre El esposo de Betty Martínez Sí Sí Esos 1.300 millones que recibió Lo dejó en 700 Exacto Sí Entonces Este otro muchacho Carlos Martínez Ajá De 700 lo bajó a 400 Se está pagando ¿Qué es lo que yo le quiero decir a mi amor a mi amor a Betty? Sí Que se vaya el paso que esté tranquila Que recuerde que Mario pasó y los hombres no le decimos todas las mujeres Manolo La mujer tuya sabe cuánto tú ganas La tuya no sabe cuánto tú ganas ¿Verdad que no? Porque uno tiene Bueno para que no se mortifique No es bueno que esos números se mortifiquen Porque entonces te deben No te pagan Entonces eso la mortifica Manolo Es como la empresa criolla que tienen dos nóminas Son dos nóminas ¿Tú me entiendes? Hay una y hay otra Sí Sí Todos los negocios tienen dos facturaciones Dime ¿Cuál de las dos? Si no es chino Porque si es chino Si es chino La mejor Es verdad Mira hermano Por otra parte Oiga esto Eh Ocurre que Tolentino está Está viral Al que Tolentino le pone el reloj Aparece de una vez Manolo Al que Tolentino le dice Al delincuente Que Tolentino le dice Te puse el reloj El vecho entrega Amanece preso Oye Amanece preso Matado O entregado Uno que lloró Yo vine Porque Tolentino me puso el reloj Y yo sé que ¿A qué le pone el reloj? No amanece vivo Manolo Hemos vivido Hemos vivido En este país De cuco en cuco Y yo quiero que tú me ayudes Con la lista Por si se me queda algo Pero hemos vivido De cuco en cuco Mira Primero Había un cuco Que se llamaba Banda colorada Después había un cuco Que se llamaba Chichibolón Había otro Que se llamaba Caco negro Había otro Se llamaba Manzueta Sí Había la soga Mazambula Sí Mazambula La soga La soga Macorí Y para no cansarte La lista de cuco Caímos En Alicia Nuria Nuria Y ahora Tolentino Sí ¿Por qué Tolentino Se llevó a Nuria? Es verdad Es verdad Pero estaba Usted sabe El que estaba Primero tuvo en Floresta Que lo han pedido Oh Pero ven acá Pedro 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 Candeliel Candeliel Ay ¿Tú supiste Lo que hizo Candeliel? No ¿Qué hizo? Caco Cuando él estaba Cuando él estaba En Floresta Ese tiro En lo quemado De aso Con el helicóptero Y montó Una señora Y un señor En el helicóptero Y le dio Para acá En Jaina Fue que la señora Dijo Ah Pero usted Candeliel Aquí en Jaina Porque ella dio cuenta Porque Recuérdate Que Candeliel Agarró Un día Un burro Cargado De carbón Y le dio entero Ay Dios mío Porque Hermano Mire Candeliel No es fácil No Ahí fue que La señora La señora Esa cuando Venía Coño Que frío Usted puede apagar El abanico Y ella arriba Y el helicóptero Mire mi hermano Hoy lo de Mike Tyson Explique Mike Tyson Tiene una pelea Y él dijo Oye Óyeme Óyeme lo que él ha dicho Tengo seis semanas Que ni tengo relaciones Con mi mujer Y me doy mi chuchazo Oye Estos malditos atletas Oye O sea O sea que se prepara Con un tricante Que lo ves Tres rabioso Pero Pero así Oye Va a perder Ah ¿Por qué va a perder? Porque el chuch Ahora que ganaba ¿Por qué no recuerda Que terminó un día Con una rabia Mordiéndole una oreja A uno Porque estaba perdiendo A otro Perdiendo desesperado Porque me está dando Y no Sí No mordió Y le echó Le echó un bocado A una oreja Porque Mike Tyson Siempre ha sido Lo que hacía un delincuente Con guantes Un delincuente Él no es bolseador Ni atleta Un delincuente Con guantes Un delincuente Con guantes Hermano Pero Oye ¿Usted me puede explicar Esto De que Que las Las parejas Que uno al lado Del otro Se sueltan Flatulencias Se copetean De que Que duran más Y son más saludos Pero Pero eso hay Que Pero Yo no sé Manolo Pero estos son Unos estudios Que yo no logro Entender Pero Pero Se explicaron Si en speaker O en silencio No No lo dijeron No No explicaron No explicaron A veces No se sabe A veces No se sabe A veces Cuál es más peligroso El que suena Tan Tan O el callao Un suave Que tú lo tienes Que preguntar Porque Tú no lo debes Determinar quién fue Pero Ese se siente mucho No Porque Ese es el que deja Ese es el que deja El calentón Un calentón Que se convierte En picante Más tarde Pero Tienen que explicar Si 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 Los Cuentasos Son a Bicho Eliado O de los Livianos Porque Explícame La gente La gente Hace estudio De todo Qué vaina Es Hay un lío Hay una alarma Alarma Un arroz Tóxico En el país El país Está corriendo Un arroz Ahí que intoxica Que lo laven bien Porque todo Intoxican Recuérdate Recuérdate Que al arroz Se le ha hecho Un preservativo Un preservativo Venenoso Para que no Para que no Le piquen Las cosas Para que no Como se llaman Los pajaritos Eso Unos pajaritos Chiquitos Que se meten Que no son Hormiga Boba Porque la Hormiga Boba Dicen que son Boba Pero no son Boba Nada Pues ya No se meten En la sal Ella es De la azúcar Que yo no sé Por dónde Que entran Yo no he visto Cosiguales No Pues ya No se meten En la sal Y oye Por más apretado Que esté Ese pote Ella Yo no sé Por dónde Diablo Que ya Entran Yo no Yo no Tengo idea Pero el arroz Que lo laven Bien Porque todo Esa Lo Programa El diablo Que por cierto Otro estudio Que tú ya has terminado Que no es recomendable Laver el pollo Antes de cocinado Oye Oye Que lo echen así Que lo Que lo echen así Un pollo Que trae El pollo Que trae hasta Chele Adentro Mira Sí Porque yo Oye Sangre del pollero Que se cortó Manolo Pero déjame decir Un papelito Que le dio La muchacha Al pollero Y siéntale Mira el número Mío ahí Y ahí La confusión Lo metió en el pollo Escondiendo De la mujer Que no lo vio Lo vendió Y tenía el papelito Adentro Tú lo dices Relajando Pero tú sabes Que mamá Mamá A mamá Se le cayó Un aretico Una dormilona Una cosa Y la gallina La gallina Le echó mano Y se lo tragó Mamá le cayó Atrás Y amarró La gallina Y empezó A darle comida Suéltame La arete Viene hasta el viernes Para que suelte Para que suelte La arete Oye Y cada vez Que la gallina Soltaba O brava Ahí va mamá Y cae A ver si salió La arete Viene hasta el sábado Si el sábado No me tiraba La arete El sábado Era el ocrio Oh pero Llegó al sábado Manolo Y después Que la mató No hallaba La arete Y Porque buscó Entre la tripa Pregunta Donde estaba En la moya Es como los pedis Aquí De Boca Chica Ellos tienen Ellos traen Hasta termos Y cosas Y tapitas De vitrilla Allá Todos los pescados Todo lo que ellos Tragan Todo lo que Eso parece ahí Si porque El animal El pez No va a decir No no me puedo Tragar esto Porque a mí Me van a comer Matarle No Él se preocupa Por él Lo que echan aquí Lo echan aquí Me lo bajo Y después El que me vaya A comer a mí Que se joda Yo ayer Yo ayer Gangora Un día Parece que la gente Pecando Miren Mi hermano Explíqueme Dime esto Y es que Nueva York Está considerada La mejor ciudad Para desayunar Y si está Con un día De dominicano Y el dominicano A nadie le mueve Un dedo Si no desayuna Es con un día Que estamos Por todos los lados Manolo Pero yo me encontré Con uno allá Por Daiman Yo fui como en junio Por ahí Y yo le digo a ti Mijo Dame un frío Frío Pero dime De qué tú vives Cuando pase el calor Me llenó Yo Yo al año Vendo dos meses Frío Frío Y de ahí Droga Yo no vendo Diez meses De droga Y dos de frío Frío Entonces Ahí está No, pero vean Que hay pos Hubo uno De eso dañado Que cogió un flyer De un popular Comediante Dominicano Y cortó Con el flyer Muy bueno Mi comediante Favorito Con el flyer El comediante Es bueno el tipo A mí me encanta Rihanna Soy santísimo Hermano Oigan esto Para que ustedes Hagan los países De verdad En Francia Destruyeron Dos millones Y pico De botellitas De agua Porque estaban Contaminadas Con materia Fecal No Sí En Francia Espérate un momentito Pues esto se me fue A mí Pero aquí Si estoy ahí Estamos bien Sí Usted está aquí Usted está aquí Ah porque a mí Se me fue Entonces ¿Dónde fue? En Francia En Francia En Francia Destruyeron Dos millones De botellitas De agua Porque estaban Contaminadas De materia Fecal Pero aquí Todita están así Aquí nada más Aquí nada más Se les trabaja Se les trabaja La 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 parte O sea Los sólidos disueltos También Aquí nada más La trabaja La parte química Se les echa Cloro y ya Oye Aquí Aquí fácilmente Usted encuentra Con una rubia Una botella rubia Por cierto Dijo José Lalu Que la pizza Es tan dañina Que debería ser ilegal Porque Eso pues no Dele pizza A las hijas Porque tiene tres hijas Parece que se le están Antojando mucho Parece que se le están Antojando mucho Ok Ok Es para encubrirse Eso 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 es encubrimiento Todo Eso es encubrimiento Ay padre mío Usted supo Lo de Lo de Lo de Lucía Méndez Que ella dice ahora Que En el pasado Luis Miguel Le emborrachó Para estar con ella Que le emborrachó Para estar con ella Pero ella estuvo Con él también Entonces Porque Pero explícame Pero yo no sé Por qué Que estas mujeres Manolo Mira Yo Cada vez que yo me encuentro Con una mujer Que Que me dice a mí Está bien Yo voy a ir Pero no me voy a quitar La ropa Ajá Explícame Que no te va a quitar Que mi cielo Tú eres la primera Y eso Que no lo hagas No hay muchas veces Que se sientan en la cama Así En posición Conferencia Para nada Porque ella misma Ella misma Empiezan a soltar No hombre No Ok ¿Cómo puede? Es cierto ¿Usted sabía hermano Que Coge mucho pique Afecta los vasos sanguíneos? Bueno A mí me gustaría Consultar dos o tres personas Como por ejemplo Amamola Ve como está Amamola De los vasos sanguíneos Él tiene Él tiene incluso Un canal de YouTube Que se llama Cogiendo pique Cogiendo Trifolio Me gustaría consultarlo También Wow Y tengo mucho Que no sé de Trifolio La última vez Que yo vi a Trifolio Fue En la 27 Con Núñez de Cáceres Con dos piedras en la mano Hijo Amenazando el radiador Del carro Que se le estaba calentando Y yo tuve que quitarle Las dos piedras Porque él quería romperle Un vidrio Al carro Manolo Al carro de él Al carro de él No Al carro de él Otro pique La Tora Hay que consultar a la Tora Oh Y Y Tolentino 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 Aguido Gómez Aguido Gómez Mazara Son gente que ríen poco Sí Es verdad Albuquerque Rafa Eh ¿Cómo se llama? A Rafa Que yo lo Ramón Ramón Albuquerque A Ramón Albuquerque Sí A Consuelo de Pradel Consuelo de Pradel Son gente Oye Consuelo Cuando ella me anese Con haitiano Metido en la cabeza Hasta que ella No lo desfleca Yo no está bien Y usted sabía hermano Que comer zanahoria Retrasaba la salida De las canas O sea Comer zanahoria Bueno Para tener Tu pelo negro Sin canas Pues no No compadre Eso es Eso es Un tigre Que tiene una producción De zanahoria Por ahí Yo no sé Pues yo le coge piso De una vez Eso es una producción De zanahoria Que tiene por ahí Tú vas a ver viejo Comprando zanahoria Yendo al supermercado Y comprando zanahoria Saco de zanahoria Bueno Después pasé a lo viejo Como le pasó a tu primo Pero dime tú Por ejemplo Yo ahora mismo Voy a zanahoria y brócoli Que yo estoy Porque yo no sé Oye Cuando yo estaba chiquito Quien sabía lo que yo me iba a comer Era mi mamá Y ahora quien sabe Lo que voy a comer Son los médicos Yo nunca sé Lo que voy a comer Lo que pasa Es que retrasa La salida De las caras Pero después Que salen ya La zanahoria Se entrega Y dice Ya yo hice el trabajo Ya yo hice Ya yo hice No eso está afuera A mí me llamaron Cuando ya el daño Estaba ahí Porque como el tinte El tinte te dice Ok yo te voy a proteger Pero de aquí para arriba De aquí para arriba Nada más Lo que venga De allá Hermano Di que cada vez Que un hombre infiel Pierde hasta cinco kilos Yo te siento más flaco No Si hermano Si hermano Usted no le está a probar